¡Suscríbete al canal! La emisora de la gran familia Cosmos Hola, bienvenidos a Cosmos Radio Una vez más con ustedes en una nueva transmisión Estamos a 13 de junio y tenemos algunas noticias que son importantes Y por lo cual hemos hecho esta nueva emisión Porque hay noticias de la Azucena Hay noticias de la Copa Bogotá Minas Home Pipe Copa Milton Rodríguez Que ya se vino encima Está encima, mejor dicho Ya empieza ahorita el 15, este sábado 15 Ya hay programación y Cosmos se estrena Cosmos va a jugar con dos equipos Va a estar en dos categorías En categoría junior con los jugadores tradicionales Con los jugadores que vienen ya de algún tiempo para acá De algunos años incluso Y dado que en esto del fútbol Todo es muy cambiante Van pasando como por los colegios Como por las universidades O como pasa el agua en el río Uno ve que el río como que todo es igual Pero no, el agua siempre es distinta Entonces vamos a ir con un equipo En un 90% completamente nuevo Con jugadores nuevos Y también volvemos a la Copa Speedway Donde no jugamos el fin de semana anterior Ahí vamos a volver Y volvemos también a la Copa Al torneo de Chiminigagua Donde tampoco jugamos la semana anterior Pero ahí vamos a volver Entonces va a haber actividad Va a haber actividad Y ya dentro de poquito Se van los jugadores De la selección de Fuerzas Armadas Para el torneo Para el Nacional de Popayán Entonces bastantes cosas de qué hablar Y un poquito de Colombia Hay que también hacer un espacio A la selección Colombia Que le ganó a Perú Que nos fue bastante bien Entonces ya volvemos después De este corte de comerciales En Cosmos Radio Primer torneo de fútbol de salón Bogotá Minas Comprime Copa Milton Rodríguez Senador Catedrías Junior Infantil y Preinfantil Con una premiación espectacular Inscripción gratuita Bonos a valla menos vencida Mejor técnico y goleador Informes en los teléfonos 796-7457-312-557-0898 Y 313-404-2078 Se jugará en las mejores canchas de Kennedy Pesebre, Pesebre, Jompibe, Bombonera, Super 11, Maracaná No te quedes por fuera del torneo más grande del año en Kennedy Tus jugadores se lo merecen Apoya Partido de la U Milton Rodríguez Senador Bogotá Minas Deporte con Educación Jompibe FS Integridad y Compromiso Samoa Club Deportivo Cosmos Fútbol Club Balones Spa Restaurante y Pequeadero Don Jorge Llame ya y demuestre que su equipo Puede ser campeón Bueno y estamos de regreso en Cosmo Radio Nos puede sintonizar desde www.cosmoscolombia.com Reproducirnos en todas las oportunidades Que quieran Y bueno aquí nos venimos con las noticias Bueno les cuento que ya es un hecho Este fin de semana Ya no esperamos más El 15 se inicia el mejor torneo del año en Kennedy El que venimos promocionando tanto tiempo El primer torneo Bogotá Minas Jompibe Es el 15 El sábado 15 de 2013 Todo exacto Todo Con cumplimiento exacto Dijeron que el 15 y el 15 se arranca Sin aplazamientos Sin que No se informa que la próxima semana No volvemos a informar que no Que es mejor que el próximo mes Y que bueno No Desde un comienzo aquí se dijo el 15 Y el 15 arranca Y ya tenemos fecha Ya tenemos todo Esto es bien organizado Con todas las de la ley Con todas las garantías del caso Y bueno aquí les contamos El primer partido de inaugural Primer partido de inauguración Es a las 2 y 10 de la tarde El 15 de junio O sea este sábado Ojedas versus Jompibe A En categoría junior O sea Acá hay 5 partidos de categoría junior Recuerden que hay categoría infantil Y hay categoría preinfantil Pero pues esto es Como la fecha inaugural Entonces se programaron 5 partidos En categoría junior Entonces como les repito nuevamente A las 2 y 10 Bogotá Perdón Ojedas versus Jompibe A Jompibe A Es el mismo equipo Que estuvo en el preselectivo nacional Es el equipo fuerte de Jompibe Es un muy muy buen equipo A las 3 de la tarde Liceístas contra Samoa Por ahí vi un comentario Entonces no queda muy claro Si Liceístas va a participar En este partido o no Entonces de golpe puede haber un cambio En los horarios Pero con esta organización Tan extraordinaria Pues muy pronto lo vamos a saber Si hay un cambio en el horario Por lo pronto Está aquí anunciado a las 3 de la tarde Liceístas contra Samoa Samoa Muy buen equipo A las 3 y 50 God bless Contra Jompibe B Un equipo También de Jompibe B Importante Con ya Ingresando con jugadores nuevos En Jompibe A Tenemos ya la confirmación De que va a estar Un jugador que estuvo en Cosmos Kevin Bernal Y en Jompibe B Van a estar dos jugadores Que estuvieron en Cosmos Kevin Bravo Y Steven Yeiler Y a las 4 y 40 El partido Que nos interesa Pues porque somos Cosmos Radio ¿No? www.cosmoscolombia.com Entonces nos interesa bastante ¿No? Somos la gran familia Cosmos Y este partido Está buenísimo 4 y 40 Bogotá Minas Contra Cosmos Entonces Como interesante ¿No? Vale la pena Vale la pena Verlo ¿No? Entonces A mí ya Pienso en este partido Y ya Me empiezo a poner nervioso Ya me empieza a dar la taquicardia Se me acelera el corazón Y pues Esto es lo que a mí me encanta ¿No? Igual me pasa cuando Cosmos Enfrenta Estudiantes Cuando Cosmos Enfrenta Trasmicajas Cuando Cosmos Enfrenta Zapatilla Rivaldo A los grandes equipos ¿No? Entonces Bogotá Minas Contra Cosmos A las 4 y 40 Y para cerrar Con Broche de Oro A las 5 y 30 Juega Kennedy Timisa Contra Speedway Speedway Es los mismos Que están haciendo El torneo De la Copa Speedway Aquí van a traer Su equipo Así como HomePibe También llevo Y Cosmos También llevo equipos A la Copa Speedway Pues Speedway Trae su equipo A la Copa Bogotá Minas HomePibe Entonces A las 5 y 30 Kennedy Timisa Versus Speedway Hacen una Anotación importante Presentarse Mínimo Con 15 minutos De anticipación Porque es que Hay que Anotarse en la planilla Hay que calentar Antes Para no entrar fríos Para evitar Los esguinces Para evitar Las molestias musculares Que se yo Todo esto Entonces Hay que presentarse Con anticipación A cada partido Y no llegar Sobre la hora Llevar Llevar tarjeta de identidad O carnet Del colegio Si Nada de hechizo Nada de vainas Nada de hechizas No empecemos mal La tarjeta de identidad O el carnet del colegio Y cancelar Y cancelar Pues obviamente El valor del juzgamiento Entonces Se vino esto encima Y Pues les cuento Que más o menos Tenemos ya una nómina Tentativa No es la definitiva Pues estamos Armando el equipo Pero Creería yo Que el arquero Será Jonathan Julián Osorio Va a estar con nosotros Juan David Lemus Felipe Chacón Gerson Uriel Pulido Luna Arisa Brian El famoso Peque Joyner Quintero Y por ahí quedan Los tres cupos Que estamos Todavía en estudio Esto puede ser Susceptible a cambios Pero Por lo pronto Así vamos Con eso Nos vamos a enfrentar Y pues En la categoría Nosotros también Teníamos intención De meter en la El 99-2000 Infantil Pero pues La gran mayoría O el 90% De los jugadores Están con Home Pibes En esta categoría Entonces Como no nos queremos Quedar por fuera De la fiesta Y como así Es importante Que lo traten De hacer Todos los equipos Importantes Que no se quieran Quedar fuera de la fiesta Entonces Vamos a ir Con un equipo Experimental Entonces Es 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 un ejercicio Agradable El de El de Empezar Nuevamente Ese trabajo Que uno hace Periódicamente Y es el de Casa Talentos Entonces Nuevamente Recurrir a No sé A buscar Talentos Nuevos De hecho Ya tengo Una base Y vamos a salir Con un equipo Que obviamente Va a ser Experimental Que va a ser Un equipo Nuevo Que obviamente Nos No es para Aspirar a salir Campeones Pero es Con lo que Se inicia Los trabajos Y A crear Una Nueva generación De jugadores Y eso Lo interesante Lo que Vuelve Interesante Este deporte Ya regresamos Y les sigo Contando Sobre Sobre Lo que Pensamos Hacer Ya regresamos No se muevan Primer torneo Del fútbol De salón Bogotá Minas Compile Copa Milton Rodríguez Senador Catedrías Junior Infantil Preinfantil Con una Premiación Espectacular Inscripción Gratuita Bonos A valla Menos Vencida Mejor Técnico Y goleador Informes En los teléfonos 796 74 57 312 557 08 98 Y 313 404 2078 Se jugará En las mejores Canchas De Kennedy Pesebre Jompibe Bombonera Super 11 Maracaná No te quedes Por fuera Del torneo Más grande Del año En Kennedy Tus jugadores Se lo merecen Apoya Partido De la U Milton Rodríguez Senador Bogotá Minas Deporte Con educación Jompibe FS Integridad Y compromiso Samoa Club Deportivo Cosmos Fútbol Club Balones Spa Restaurante Pequeadero Don Jorge Llame ya Y demuestre Que su equipo Puede ser Campeón Sí, aquí estamos nuevamente Cosmos Radio Bueno, les cuento que El día de ayer O sea, el 12 Estuve en la reunión De De la copa Del torneo De Azucena Torneo bastante interesante Bastante bueno Y que pues Cada vez se acerca más A su recta final Cada vez estamos más cerca De que termine En estos momentos Cosmos tiene allí Dos equipos Uno en categoría Sub-16 Y otro en Sub-14 Y bueno En ambas Afortunadamente Hemos clasificado Con la sub-14 Hemos clasificado Invictos En esta etapa Con 15 puntos De 15 posibles Y En la otra categoría Sub-16 Pues no propiamente Invictos Pero Llegamos bien posicionados Y ahí estamos Para dar la lucha Pero Desafortunadamente Los delegados No llegaron Creo que llegamos Si acaso De prejuvenil Dos De la sub-16 Llegamos dos delegados Y de la sub-14 Otros dos O sea Yo estaba En ambas categorías Más Otros dos Que llegaron O sea Fuimos como Tres delegados Nadie más De 24 equipos Esto Molestó Bastante Al organizador Del torneo Y por esta razón Decidió O sea De alguna forma No No se tomó El derecho Que de pronto Había tenido Que había podido Hacerlo De De entonces Organizar las cosas Como él quisiera Y Y ponerle fin Al campeonato No De todos modos Él respeta El hecho De que vengan Los delegados Si Y Entre todos Se tome una decisión De cómo Hacerlo Se tome de Todo Hacerlo Lo Hacerlo Gracias por ver el video